hola vehementes de la gestión empresarial listos para hacer crecer sus organizaciones les voy a contar cómo gestionar la contabilidad anglosajona con tu erp en lo que afecta principalmente al sistema que pasa como cambia la dinámica contable cuando activas la contabilidad anglosajona en tu erp o en qué casos deberías utilizar o activar este tipo de control le conviene a tu compañía ahora lo vas a descubrir pero antes suscríbete a nuestro canal comparte nuestro contenido en la descripción del vídeo tienes acceso a nuestro telegrama nuestro disco todas nuestras redes sociales para todo el contenido que creamos para ti puedas acceder fácilmente empecemos antes de ir a revisar las configuraciones vamos a hacer un flujo completo vamos a realizar una compra vemos aquí esto lo hace desde luego nuestro ejecutivo de compras algún proveedor el producto que deseamos comprar indicamos la cantidad el precio de compra o el valor de la compra y le sumamos los impuestos guardamos confirmamos nuestro pedido y ahora nos toca una de dos o recibir el producto o generar la factura del producto que vamos a hacer primero depende de cómo gestione tu empresa y en la configuración por lo tanto que tengamos en nuestro producto y ahorita tengo una configuración que me permite recibir la factura sin haber recibido la mercadería pero eso no es lo más común lo más común es que primero recibe la mercadería y luego recibe la factura y programas el pago hagámoslo de esa manera venimos aquí a recepción vamos a validar la recepción esto desde luego quien suele realizarlo es nuestro gestor de inventario pero vamos a hacer todos los pasos así de golpe para que no perder la hilación de la dinámica contada validamos la recepción esto ya generó un asiento contable automático recuerden que la idea de gestionar nuestra empresa con un rp es que la contabilidad se genere en automático en todas las transacciones en todos los hechos económicos que se van generando en el sistema en tiempo real y por lo tanto ya el efecto financiero contable ya está registrado vamos a verificarlo mira venimos acá valoración quiero revisar cuál es el asiento que el sistema ha registrado y lo que tenemos es un incremento de nuestra valoración esta es una cuenta de activo estoy usando ahorita el plan contable desde luego de un país específico pero no te preocupes si eres contador voy a usar términos generales para que sepas qué cuenta es la que tienes que poner aquí entonces si conoces la dinámica contable no vas a tener ningún problema en identificar qué cuenta de tu plan contable tu país debes utilizar esta es una cuenta de valoración con la que se activa en la compra no el producto reconozco el valor de mi inventario de la mercadería que estoy recibiendo se incrementa en esta cuenta y su contrapartida es una cuenta de control de mercadería en tránsito aquí lo vemos no uno es mi valoración al costo y el otro es mi mercadería en tránsito vamos a quitar aquí algunas columnas para que se vea mejor ya está si nos vamos a ver los informes financieros contables que a los contadores les gusta por ejemplo su balance de columnas aquí vemos cómo incrementa tu cuenta de valoración y disminuye tu cuenta de existencias por recibir o mercadería por recibir en tránsito es una cuenta de activo de naturaleza deudora generalmente pero como ya ingresó en la mercadería esto se extorna no disminuye la cuenta de existencias por recibir bien ahora recibamos la factura regresamos aquí a la orden de compra creamos la factura de nuestro proveedor ya esta factura toma la cuenta contable de existencias por recibir vamos a confirmarlo pongamosle una fecha la de hoy y lo confirmamos toma la cuenta de existencias por recibir y no una de gasto y este es uno de los principales cambios que hay en odú cuando se activa la contabilidad anglosajona bajo la contabilidad continental o la contabilidad en la que no activas el atributo de anglosajón la cuenta que normalmente se llena aquí en la cuenta de gasto de tu producto de la categoría pero en este caso la cuenta que se llena en la cuenta de entrada de existencias vayamos a ver aquí apuntes contables tengo mi cuenta de entrada de existencias una cuenta puente una cuenta transitoria de control de tipo activo el impuesto y el por pagar muy bien revisemos cómo se ve esto en nuestra contabilidad vamos al reporte perfecto que tenemos aquí que la cuenta que estaba en tránsito ahora está con saldo cero ya no hay saldo y lo único que hemos registrado es el activo un incremento en nuestro en nuestra cuenta de valoración y el correspondiente impuesto y por pagar que todavía no no lo hemos pagado y no vamos a hacer ese pago en este ejemplo en esta casuística y ahora realicemos la venta vamos a vender aquí registramos al cliente escogemos el producto que queremos vender vamos a vender una unidad al precio de mil añadimos impuestos si fuera el caso ya lo tenemos guardamos y vamos a confirmar esta venta recordemos que tanto las órdenes de compra de venta no generan asientos contables no hay un impacto económico todavía recién es la factura o la recepción que genera el impacto económico ahora que hacemos primero entregamos o reconocemos el ingreso de la venta con la factura vayamos por el ingreso esta vez no le emitimos la factura porque queremos que nos paguen antes de que despachemos el producto muy bien creamos aquí crear y ver factura y aquí vamos a confirmar la venta recuerden que ya nuestro sistema está integrado con facturación electrónica para perú méxico ecuador que son los tres países donde estamos trabajando directo con localización pero si están interesados trabajar con nosotros en otro país también podemos atenderlos ya menos nuestros datos comerciales en la descripción si requieren algún tipo de facturación electrónica en ese caso tendríamos que buscar con qué partner local trabajaríamos ese aspecto no bien aquí tenemos la factura y qué es lo que registra esta factura vayamos a ver miren qué bonito tenemos el ingreso esta es una cuenta de ingreso reconociendo el impuesto y el por cobrar el por cobrar es la totalidad del valor del bien vendido más los impuestos tengo que cobrarle todo eso al cliente pero hay dos registros adicionales que son tenemos nuestro coste de venta reconocido porque no no puedo reconocer un ingreso suelto solito tiene que ir acompañado con su coste correspondiente y también tenemos registrada una cuenta de control intermedia que se llama mercaderías por facturar en qué me dice esta cuenta si hay algo pendiente por emitir factura o por entregar no si por ejemplo en este momento yo estoy emitiendo la factura y reconociendo el costo puede significar que tengo pendiente por entregarle algo a un proveedor si esto tiene un saldo acreedor no un saldo en el haber vayamos a ver cómo está nuestro informe aquí venimos al balance bien aquí tenemos mil tenemos el ingreso de mil pero también el costo el costo de venta por mercadería es una el costo es una cuenta de gasto de tu contabilidad recordemos no aunque algunos suelen diferenciar no le llaman gasto propiamente sino costo e incluso en su plan contable separan lo que es el costo del gasto final es lo mismo costo y gasto el costo es un tipo de gasto en todo caso pero es no deja de ser un gasto bien aquí tenemos el importe del coste reconocido con esta venta pero a su vez que tenemos tenemos miren aquí la mercadería sigue ahí porque porque no lo entregar no lo despachado estaría mal que yo ya refleje que disminuyó mi mercadería cuando esa mercadería sigue en mi inventario no le despachado sin embargo tengo una cuenta de control que me permite saber que tengo algo por entregar no que es esta mercadería y aquí por facturar su saldo es deudor pero ahorita hay un saldo en el haber porque porque tengo pendiente esa entrega muy bien lo demás es ya relacionado a los impuestos no el saldo de impuestos esta cuenta es la cobranza total de la venta bien ahora si vayamos a realizar esa recepción o esa entrega pedimos a inventario vamos a despachar esa entrega de mercadería validamos la salida del bien de la mercadería y lo que tenemos ya es que esa cuenta de ventas o mercadería por facturar se ha disminuido se ha retirado veamos aquí la valoración muy bien disminuye la valoración de mi inventario porque está saliendo de mi almacén es una cuenta de activo pero también el saldo que tenía de esta mercadería por factura se elimina no pero acá está incrementándose si ahorita está incrementándose pero teníamos un saldo acreedor originado en la venta cuando reconocí el ingreso había un costo contra una cuenta de mercadería por facturar y esa cuenta que te que de momento conserva un saldo acreedor termina haciéndose cero con esta de aquí no es un saldo deudor de esta cuenta de mercadería por facturar significa que tengo que emitir una factura o sea que tengo que despachar un producto eventualmente y por lo tanto con su respeto con su respectivo ingreso no también me falta registrar una factura por ese por esa entrega de producto eso me diría un saldo deudor y un saldo acreedor de la misma cuenta me diría de que ya facture pero me falta entregar producto por ese importe entonces tener ese control en una cuenta separada es muy útil y eso es lo que nos permite la contabilidad anglosajona pero para entenderlo mejor repasemos aquí la configuración porque nunca nos quedamos con la superficie con el alto nivel queremos descender a un mayor nivel de análisis vamos a analizar este producto que estamos vendiendo